Porque la confusión a veces de marco continental, de plataforma, de marco territorial ya significa cometer errores que pueden significar, sobre todo desde el marco de la palabra de un líder de oposición en el Parlamento, algo que puede perjudicar los intereses argentinos. En esta materia hay que ser muy prudentes porque una palabra puede comprometer a la Argentina y ser usada por los británicos para favorecer su posición. Entre las normas vigentes de la actividad de pesca, hay una que prohíbe a quienes pidan permiso para operar en las Malvinas. Estas son cuestiones que hay que ir muy lentamente. Este es el consenso al que arribamos y después vamos a discutir las estrategias en la comisión. Yo en esto cada palabra y cada respuesta y cada acción debe ser debidamente meditada porque lo que aparece justo en una cosa puede, sin embargo, tener complicaciones en otra. En principio pareciera que la respuesta es sí, pero en esto hay que tener mucho cuidado. Cada una de las cosas se va a estudiar tranquilamente y con toda la seriedad del caso y lo que queríamos fijar es esta posición de acompañamiento inicial, no podemos predecir con uso, con las reservas de que no se haga un uso ni electoral ni chauvinista de una cuestión tan cara y tan, a esta altura, tan delicada para la Argentina.